El otro día de estas celdas que sacamos ahora, movimos una que estaba apenas aquí, para ver si estas la terminaban y la terminaron. Esta la dejamos unos días también sin reina y la han terminado y la han aceptado bastante bien. Este es un núcleo, dos semanas aproximadamente, y vamos a ver que tal se da. Esta también es una reina de selección.